Marcela Chiterio contó en sus redes sociales por qué decidió renunciar a la exitosa tira infantil y apuntó contra el empresario. El nuevo álbum de Tini Esto es el, un mechón de pelo, hizo arder internet debido a que la cantante habla sobre diferentes situaciones que la llevaron a una crisis emocional, atravesada por el hate en las redes sociales, su separación de Rodrigo de Paul y cómo los medios comunicaban su vida. Esto finalmente se desató en un diagnóstico médico que en los últimos días decidió confesar. La joven padece de depresión. En aquel álbum, una de las canciones relata el conflicto legal que vivió su padre, Alejandro Esto es el, con Marcelo Tinelli en 2008. Ángel es el tema en cuestión, el cual menciona en una estrofa. 2008, diciembre, fue un viernes, ojos que no ven, traición que no sientes, Judas dio el beso, cómo lo desmientes, cómo se perdona, cómo te arrepientes, si fueron hermanos, y adiós para siempre, si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujan del puente. Tras la polémica que reavivó la cantante, la escritora Marcela Chiterio, quien fue la autora de Patito Feo, reveló una nueva interna del conflicto en sus redes sociales y apuntó directamente contra el conductor y empresario para explicar por qué decidió renunciar a la exitosa serie infantil. El día que el señor Marcelo Tinelli levanta del aire escenas de mi hija, Chiara Francia, con seis añitos del programa consentidos. Sucedió en el año 2009 y fue responsabilizada del bajo rating del programa Terrible, comenzó a explicar la raíz del programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.